Hola amigos, ¿cómo están? Yo me llamo Ana. Y yo soy Ben, Nini. Como se dieron cuenta en el título, pues estamos en Roma y andamos en busca de lugares donde podamos comer postres auténticamente italianos. Que bueno, mira, ya tenemos identificados algunos porque hicimos ahí nuestra investigación. Y bueno, yo solo quiero decirles que si vienen a Italia, escrimen, escrimen no aprovechar los placeres culinarios que la Italia tiene. Italia regala al mundo. Es que están deliciosos, tienen postres buenísimos, buenísimos. Y ahorita los vamos a mostrar, a disfrutar, a comer. Y pues para que ustedes vean, cuando vayan a venir, pues también visiten esos lugares. Están aprobados por Annibur. Y si ustedes están planeando este viaje, amigos, no se olviden de descargar la guía que hemos hecho gratuita para ustedes. Para que su viaje sea lo mejor. Y además de no se olviden de darse una vuelta por nuestro sitio web, que seguro encontrará información súper útil. Bueno, vamos al lugar. Bienvenido a Pompi. ¡Estás secada! ¡Estás secada! ¿Estás rico? Está divinito. ¡Qué cosa, amigos! O sea, yo ni remordimiento tengo, ¿eh? Estaba delicioso, delicioso. Sí, yo, mira, yo no soy fan del tiramisú, pero ese... Nosotros lo pedimos de fresa, como pueden ver. Y la verdad es que tienen de varios sabores. Tienen de avellanas, de frutos rojos, de chocolate. Y están muy ricos, muy ricos. La verdad es que queremos volver para probar el otro tiramisú, otro tiramisú de otro sabor. Volvemos, ¿no? Sí. Oigan, está buenísimo el lugar porque Pompi tiene varias sucursales en la ciudad. Entonces, o sea, no tienes que venir a precisamente el que nosotros hemos venido, que está aquí cerca del Vaticano. Puedes ir a cualquiera de los otros y está súper bien. El tiramisú cuesta alrededor de cuatro... Ah, no, sí, cuesta cuatro euros. Y también hay otros postres típicos, como el cannoli siciliano, que es súper típico italiano. También estaba muy bueno. Sí. Mira, pero la verdad el tiramisú se lo llevó de... De gane. Sí, se lo llevó. Y por mucho. Sí, y por... sí. Pero estaba muy bueno el cannoli. Y había otros postrecitos ahí como típicos, así que tú puedes comprar ahí varios, ¿eh? Sin remordimientos, como nosotros. Y bueno, amigos, pues vamos al siguiente lugar. Y bueno, amigos, hemos llegado al siguiente lugar. Que está en esta pequeña esquina y se supone que es el mejor tiramisú en Roma, según TripAdvisor. Sí, es el número uno. Entonces, vamos a ver. Sí, sí. Este es mi favorito. Está buenísimo. Está bueno también, está muy rico, pero prefiero el de pistachio. Sí, amigos, sí es el mejor. Está delicioso. Es que el de punti, a mí lo que me gustó fue que tenía las fresas naturales. Pero la verdad, el que yo comí un poquito más, que es el del tiramisú de strawberry aquí en Two Size, la verdad es que, o sea, yo podía seguir comiendo eso, ¿eh? Toda la tarde, sin problemas, sin culpas, sin nada. A mí el de pistache me encantó. O sea, yo que soy un amante del pistache, este tiramisú con el pistache realmente sabe a pistache. Además, los trocitos de pistache, uy, qué delicia, ¿eh? La verdad es que por algo es el número uno en TripAdvisor. Sí, amigos, además tiene muy, muy buena ubicación, por lo que si ustedes están paseando aquí por el centro, es una súper recomendación. El precio es bastante accesible. Se pueden comprar, si quieren, la talla más grande y lo comparten o no. Y pues ya tienen su postre. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado este video, que les haya gustado estas opciones que les dimos donde pueden comprar no solo el tiramisú, ¿eh? También había otros postrecitos que seguro también están igual de buenos. Dale like al video si a ti también te gusta comer cosas dulces. Nos vemos en el próximo video. ¡Arriba del chip!